Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente Me separa de ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieran tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que yo te di La vida inclemente Me separa de ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y no logro hallar en otros labios la ilusión que yo he de verte otra vez Y no logro hallar en otros labios la ilusión que yo te di La vida inclemente Me separa de ti Me separa de ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Y no logro hallar en otros labios la ilusión que yo te dijería Gracias.